Chiquita González asegura que Canelo vs Berlanga podría terminar en knockout. Ex campeón mexicano da su punto de vista de la pelea, y le advierte a Canelo que no debe confiarse ante Berlanga. Septiembre ha sido el mes elegido para la nueva función de Saúl Canelo Álvarez, quien peleará contra Edgar Berlanga en el día de la independencia de México. A dos semanas de que comienza el duelo, las expectativas aumentan y cada vez son más los personajes del boxeo que dan su punto de vista en relación a esta gran pelea. Mientras ambos peleadores continúan enfocados en su preparación para el evento, en las últimas horas se dio a conocer la palabra de Humberto Chiquita González, quien da su opinión sobre el combate. A continuación te contaremos por qué asegura que podría terminar en knockout. Chiquita González se suma al debate, y manifiesta su parecer acerca de esta gran pelea entre el mexicano y el puertorriqueño, que se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre en el Team UB la Arena de Las Vegas. Si bien el ex campeón mundial ve a su compatriota como favorito, no descarta que pueda haber una sorpresa, y sea Berlanga quien se termine llevando la victoria. El medio de una rueda de prensa fue consultado acerca de si Berlanga puede ser un problema para Canelo y respondió lo siguiente, «Sí, puede ser», dijo González. Esto asegura González. Durante estos meses, ambos luchadores se han cruzado mediáticamente, dando a entender al otro que irán por todo en Las Vegas, si terminarán el combate mediante la vía rápida. El último en advertir fue Berlanga, quien sostiene que noqueará al tetracampeón de peso supermediano. Ante esta advertencia del puertorriqueño, Huberto González se mantiene firme en su pensamiento, y cree que ninguno de los dos deberá confiarse, ya que cada quien tiene sus armas, es de los que digo que no hay que confiarse, porque si quiere salir a ganar desde el primer round debe salir con todo, porque en el primer round está descansadito para ir con todo. Además, asegura que ambos podrían noquear a su rival. Sí puede noquear, puede haber nocaut. Él, Canelo, puede noquear y también Berlanga, que pega fuerte. El ex campeón mexicano sostiene que Berlanga es un rival al cual Canelo deberá respetar arriba del ring, ya que tiene las cualidades como para noquearlo, se ve bien, boxea y todo, tiene las armas, pega fuerte, comentó a los medios. Así es que eso es lo mejor, que pega y puede agarrar a Canelo también, así que no hay que descartar eso. Aseguró. Además, dejó en claro que una victoria del puertorriqueño sería una gran inyección para su carrera profesional, por el triunfo que quiere, por el hambre que trae Berlanga, pues ganarle a Canelo lo va a vestir, lo va a hacer más grande, pienso. Finalmente, si bien deja abierta la posibilidad de que hayan sorpresas, el miembro del Salón de la Fama afirmó que Canelo es el mandón del boxeo, todo puede pasar, concluyó Humberto González. Y sabemos que Canelo es el mandón del boxeo en este momento y no hay más como mexicano, es el que genera dinero, es el que hace todo, por eso Canelo es un gran poder del boxeo. Canelo es el mandón del boxeo.